El tiempo del almuerzo del personal del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón fue aprovechado este miércoles para enviar un mensaje de lucha contra la violencia a la mujer, además de un apoyo solidario a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial. Vestidos de negro, con un lazo y unos carteles, los funcionarios enviaron este importante mensaje durante este mediodía en el Valle del General. Estamos acá reunidos con un grupo de compañeros y compañeras del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón apoyando la lucha contra la violencia contra la mujer. Tanta violencia que sufrimos hoy en día contra la mujer, pues estamos hoy apoyando esta causa. Hoy decidimos sacar un ratito de nuestro almuerzo para dar un apoyo solidario en la lucha contra la violencia a la mujer. Entonces, un grupo de compañeros decidimos salir un ratito, como indiqué anteriormente, en nuestro ratito de almuerzo, ¿verdad?, para apoyar esta lucha. ¿Es importante en estas alturas, verdad? Sí, es muy importante. Hay que apoyar todas las campañas. Nosotros estamos en contra totalmente de la violencia hacia la mujer, entonces estamos apoyando. La violencia contra novas las mujeres. Estamos en hora de almuerzo y apoyando también a nuestro director general. Esperamos que los casos disminuyan cada vez menos, que sean menos, porque sí, hay mucha violencia en contra de las mujeres. Acciones similares se dieron en otras oficinas del Organismo de Investigación Judicial en todo el país. Acciones similares se dieron en contra de las mujeres.